... ...a una desmentida que oportunamente fue publicada en la página 6 del diario Clarín. Decía Nisman había pensado en pedir la detención de Cristina. Esta mentira sistemática que no tiene acostumbrado el grupo Clarín, que ya lo hizo con el canciller Timerman diciendo que no había estado en la marcha de Charlie Hebdo y estuvo, también requiere no una respuesta de mi parte, simplemente es una respuesta del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Aclara que la denuncia, o sea, esta denuncia, acá está esta denuncia de página 6, esta, aclara que la denuncia, el juez Lijo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones para la Causa AMIA presentada ante este tribunal, fue recibida sin testado alguno. O sea, sin tachadura alguna. Y que fue decisión de ese juzgado suprimir, o sea, tachar, del texto oportunamente difundido a través del Centro de Información Judicial. La diligencia de prueba requerida en esa denuncia por el fiscal Alberto Nisman, como medida de preservación de lo allí solicitado. Se trata sólo de supresión de medidas de prueba y no de ninguna otra petición sustancial respecto de los presuntos imputados. Esa versión fue publicada por el Centro de Información Judicial sin modificación alguna. Por lo tanto, esto, hay que hacer esto, porque es falso. Y es importante recargar esto, porque acá también, en la página 39, Eduardo Van der Kooi dice, es claro, aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la Presidenta. La verdad que yo jamás dije eso. También, yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Y la verdad es que lo que había dicho es que se pretendía establecer un montaje a partir de una denuncia con un contenido falso. Lo reafirmamos categóricamente, lo hemos desmentido y lo vamos a seguir desmintiendo, porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.